Nos vamos ahora hasta el colegio militar en la ciudad de La Paz, en la zona de Irpavi. La gente sigue llegando al lugar, han convocado a una vigilia. ¿Cuál es el panorama que se tiene a esta hora, Jelga Velasco? Pablo, le muestro un poco lo que está pasando a esta hora de la noche aquí en las puertas del colegio militar. Han llegado familias completas, mucha más gente. Han cerrado ya este sector, que es uno de los ingresos, que es el ingreso principal a la zona de Irpavi. Y la protesta es pacífica, se canta el himno nacional. Se ha orado mucho, se ha cantado otras canciones. La gente está aquí con cacerolas, con las banderas bolivianas. Y están pidiendo que más vecinos vengan hasta el colegio militar y se unan a esta vigilia pacífica. Incluso se ha convocado a otros grupos de vecinos que puedan hacer vigilias similares en las otras puertas de acceso y salida del colegio militar, que están ya en la zona de Irpavi. En ese sector también se han trasladado a algunos otros vecinos que están, de alguna manera, custodiando de manera pacífica estos accesos y salidas del colegio militar. Si nos permite la cámara, vamos a mostrar el frontis del colegio militar, donde ya más soldados se han colocado en una posición, aparentemente observando todo lo que está pasando aquí en el lugar. Los vecinos siguen llegando y siguen pidiéndole a las fuerzas armadas que puedan unirse a las acciones de la policía que se han presentado en diferentes departamentos del país. Este es el panorama y el ambiente que se vive aquí en las puertas del colegio militar en la zona de Irpavi.